8341-4142 Horizonte Como un sueño que no tiene final Horizonte Entre el cielo y el mar Este es nuestro lugar Buenas tardes Buenas tardes a nuestro compañero Dennis Castillo en los controles principales Le damos las buenas tardes A don Brian Peraza que en breve se suma Al equipo productor A don José Bustos en el estudio de grabación A nuestro compañero Luisito encargado De redes sociales Y a ustedes amigos y amigas Este servidor Edgar Ouell En nombre de todo el equipo les dice gracias Muchísimas gracias por acompañarnos Una vez más aquí En este Su programa de cultura ciudadana Horizontes Que inicia ya Hoy es jueves Día de ANEP En Horizontes Su programa de cultura ciudadana La asociación de empleados públicos y privados ANEP Se hace presente Para informar a los ciudadanos Acerca de sus luchas por la justicia social En favor de todos los trabajadores Gracias amigos Gracias amigas por acompañarnos En este su espacio de cultura ciudadana Horizontes Siempre Horizontes De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde Aquí en 96.3 Radio Centro La radio completa Y los jueves Jueves de cada semana La asociación nacional de empleados públicos y privados Se hace presente aquí en Horizontes Para que ustedes Nosotros Y los miles y miles de oyentes De su programa Horizontes Nos enteremos Nos informemos Acerca de las luchas sociales Que lleva a cabo la ANEP Y de las propuestas serias Positivas Para el bienestar de todas y todos Sin importar Si está o no está en un sindicato Las propuestas son para beneficiar A la sociedad costarricense Que es donde convivimos Todas y todos en este país Solamente recordarles Que si usted tiene que apartarse De su aparato de radio Nos puede seguir escuchando En el Facebook Solamente ingrese a Facebook Búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica Ahí en Facebook Queda esta entrevista Igualmente luego Luego estará en la página De la ANEP Pero en este momento Ahí tienen la señal en vivo Facebook Programa Horizontes Costa Rica Y desde luego de costa a costa Y de frontera a frontera A través de 96.3 Radio Centro La radio completa Ya está con nosotros Nuestro invitado Hoy Jueves 27 de diciembre Del 2018 En vivo En directo Está con nosotros Don Albino Vargas Barrantes Él es el secretario general De la ANEP Le hemos pedido Don Albino Ustedes lo recordarán Hace unos días Cuando hablábamos con él Acá en Horizontes Que le decíamos Que nos gustaría mucho Hacer un análisis Sociopolítico De lo sucedido En el año 2018 Y cuáles son las perspectivas Para Costa Rica En el 2019 Don Albino Bienvenido a Horizontes Hoy jueves De ANEP Gracias por acompañarnos Bueno Buenas tardes Don Edgar Al amigo de la cabina También Buenas tardes Y a todas las personas Que nos oyen Muy agradecido Del ratito Que nos van a dar Pues Reiterando Digamos Un enorme agradecimiento Por todas las veces Que este año Han recibido A los distintos Dirigentes De ANEP Que han pasado Por Horizontes Todos los jueves Y Pues sabiendo Verdad Que este programa Es muy escuchado Muy prestigioso Tiene la audiencia Muy calificada Una audiencia Crítica De las cuestiones Políticos Sociales Económicos Culturales De nuestro querido País Y por tanto Es un lujo Un privilegio Estar en este Programa A sabienda De que no todo el mundo Va a compartir El 100% De las cosas Que uno dice Pero por lo menos Uno recibe Ese inmenso honor De que le escuchen Por Horizontes Como lo acordamos Don Edgar Este pues Un recuento Muy breve De aquellos aspectos Sociopolíticos Más relevantes De este año 2018 Empezando Yo diría Por el que Más nos indigna O más nos Entristece Las dos cosas ¿Verdad? Que es Tenemos Así lo digo Sin tapujos Un prisionero Político En Costa Rica En la cárcel De Limón El joven Carlos Andrés Pérez Sánchez De 28 años De edad Trabajador De recope Que Recibió Un juicio Sumarísimo Que muchos Especialistas En derecho penal Ya empiezan A cuestionárselo La forma En que este muchacho Fue Tratado A quien Presentaron Casi que como Un terrorista Y nos hemos Comprometido Bueno Desde el colectivo Sindical Patria Justa Donde está La NEP Nos hemos Comprometido Con su Causa Junto con Otros Colegas De importantes Agrupaciones Sociales Que nos Estamos Reuniendo En el Encuentro Social Multisectorial Que incluye Pues Especialmente Muchos grupos De Agricultores Nacionales Todos Sindicatos Cooperativas Grupos Solidaristas Etcétera Muy preocupados Por el rumbo De Exclusión Social Que lleva a Costa Rica De desigualdad Creciente De polarización Que crece Que se Intensifica Que se Hace más Cruda Un gobierno Que cada Vez Es Es más Sordo Más Prepotente Más Arrogante Más Autoritario Al punto Don Edgar Y oyentes Que algunos Estamos empezando A hablar Ya del Régimen De Alvarado Por una Serie de Connotaciones Sociopolíticas Que vamos A ir Conjuntando Que vamos A ir Explicando Que vamos A ir Escribiendo Que vamos A ir Difundiendo A lo largo De los Próximos Días Y en La coyuntura Durísima Que Que tenemos Quiero Agradecer A las autoridades De De la Cárcel De Limón A la Policía Penitenciaria De Limón Que Nos trató A la Delegación Que fuimos A hablar Con Carlos Andrés De una Manera Muy Especial Muy Respetuosa Observamos Todos Los protocolos De rigor De ingreso Y ellos Hicieron Digamos Lo propio Para que Tuviéramos Un ambiente De privacidad Que bueno Con don Carlos Andrés El día Anterior Había cumplido Años Había cumplido 28 años Y él Pues muy Conmovido Verdad Muy impactado La verdad Es que nosotros También Don Edgar Nosotros También Porque oyendo Un poco De su historia De antecedente La crónica De los acontecimientos Hay ensañamiento Con él Verdad Hay como una especie De consigna Política De que debe Ser utilizado Como escarmiento Que debe ser puesto Como miren a todos Miren los que siguen Protestando Contra este gobierno Lo que les puede pasar Y ahora Ahí es donde llama la atención Para que continúe Don Albino Y para los oyentes De Horizontes Ya que hay una persona Que me está haciendo Un comentario Que la gente dice Nunca se ve Tanta eficiencia Para condenar A una persona Cuando es un delincuente Común O un narcotraficante Y menos los evasores Que han quedado En evidencia Pero cuando se trata De un muchacho Que tenía sus ideales Desde el punto de vista De la función sindical Sí Fue un juicio Como bien lo dice usted Un juicio sumarísimo Realmente Muy rápido Llama la atención Bueno sí Vamos nosotros A incentivar Más que la opinión Pública Conozca este caso Aquí tengo Una llave maya Que me fue entregada Hoy con toda la documentación Del caso Todos los El expediente judicial Completo Lo vamos a poner A disposición Del público Por las redes Electrónicas Este Conversé brevemente Con don Henry López Me parece El abogado Que está llevando El caso El caso De él Igual Él está Perplejo Indignado Dice que Lo único Que explica Lo que le está sucediendo A este joven Henry Loaiza Perdón Lo único Que explica Lo que le está sucediendo A este joven Es como una especie De directriz política Al más alto nivel De ya le digo Este Crucificarlo Por eso Le hemos puesto Bueno ya en el colectivo Sindical Patria Justa Le hemos catalogado De preso político Ya empieza A sonar Este concepto En Costa Rica De preso político Y conforme La gente vaya Conociendo Cómo fue tratado Cómo fue el proceso Cómo fue Prácticamente Un juicio sumarísimo ¿Verdad? Cómo la famosa Mancha de gas En su overol De gas LPG Que supuestamente Es la máxima prueba Fue porque En las correrías De la huelga El propio gobierno Hizo mucha improvisación Con el suministro De gas LPG Y no había mano experta No había mano Autorizada En fin ¿Verdad? Vamos a ir descubriendo A las atenuantes Y desde ya Pues nosotros Invitamos ¿Verdad? A la ciudadanía Consciente De que las cosas No están bien En Costa Rica No están bien Y ahora vamos a hablar De eso Pues que sí Tenemos una causa más Que es la libertad De este muchacho Y afortunadamente Tenemos buenos Enlaces internacionales Tenemos buenos Enlaces internacionales En la América del Sur En la Unión Europea En los Estados Unidos En Japón En Australia A través de diversas redes Sociales y sindicales A las cuales pertenecemos En este caso La ANEP En este caso Otras corrientes sindicales Y va a llamar Mucho la atención Que desde Costa Rica Se hable de preso político Desde Costa Rica Se hable de preso político Ya mostró interés La televisión iraní En español Hispante B Hispante B La televisión iraní En español Estamos prestos A enlazarnos Con Tele Sur Con Tele Sur ¿Verdad? Con televisión Española ¿Verdad? Y entonces Creemos que sí Que estamos en condiciones De hacer una buena Campaña internacional De denuncia De el preso político Carlos Andrés Pérez Sánchez Carlos Andrés Pérez Sánchez A quien Cruelmente Figúrese que Bueno No es especialista Uno en derecho penal Pero nos dicen Que en Costa Rica Cuando usted es Primerizo En un delito Y la condena Es de menos De dos años Y usted demuestra Un gran arraigo Familiar Laboral A usted le dan Ejecución condicional Y este muchacho No El juez se ensañó Y le dijo No Ahí te vas a consumir Los dos años ¿Verdad? Y ahora la sala cuarta La sala constitucional Que con todo Es que uno Uno tiene que decir Las cosas con respeto Pero con vehemencia ¿Cómo no? Después de El compadre hablado Del fallo Del combo fiscal De la sala cuarta Pues mucha gente Le ha perdido Respeto a la sala Y entonces Y la sala cuarta Le está rechazando Un avias corpus Que presentó Don Henry Loaiza Para ver si Mientras se resuelve La apelación De la sentencia El muchacho este Pudiera haber pasado La navidad Y el año nuevo Con su familia Entiendo que tiene Una hija pequeñita De la cual tiene que ver Y conocimos A la familia Es una familia obrera Una familia trabajadora Como miles y miles Hay en nuestro país Así es que apelamos De verdad Apelamos A la sensibilización social Yo lo digo Muy respetuosamente Don Edgar No quisiéramos Que le pongan A esto Color partidario Ni color sindical Ni color gremial Tenemos un costarricense Víctima de una Yo llamo así Una vendetta política Y cuando usted Vio la furia El enojo Cuando Alvarado votó Sapos y Culebras Cuando le dijeron Que la huelga Era legal Era legal Porque su enojo Fue evidente No se pudo Dicen que Los que saben De psicología Que las personas Prepotentes Arrogantes Y soberbias Cuando entran En crisis de enojo No lo pueden contener Les aflora Por todos los pueblos Y entonces Bueno Lo que nosotros Interpretamos Es que a lo mejor Hay mano peluda De casa presidencial Para que este muchacho Se ensañaran con él Y lo tengan Preso político Estamos en Horizontes Hoy jueves de ANEP Estamos conversando Con el secretario general De la ANEP Don Albino Vargas Barrantes En la primera parte De este análisis Sociopolítico Del 2018 Don Albino Se refiere A este Joven Que estaba Dentro de las luchas De oposición Al combo fiscal Trabajador de recope Que se encuentra Privado de libertad Que fue Condenado Muy rápidamente Extrañamente Y casualmente Con una condena Menor de tres años Pudo haber gozado Por ser su primer Este enfrentamiento Con la justicia De la ejecución Condicional de la pena Pero no Hemos visto Y aquí en Horizonte Lo hemos tratado Muchas veces Delincuentes Que van cinco O seis veces A los centros penales Y viene una Sexta vez Y le dejan La ejecución Condicional de la pena En este caso No Pareciera que hay Una cercanía De acuerdo a sus palabras Don Albino Ven ustedes Que parece ser Que hay una cercanía Entre el Poder Judicial Y el Poder Ejecutivo Bueno Ya eso es clarísimo Ya eso es clarísimo El sospechímetro Que dicen Ya no es sospechímetro Ya es evidenciómetro Porque es tan claro ¿Verdad? Es tan claro Por eso Mira que Don Edgar Voy a leer un poquito En estos días El por qué deberíamos Llamar A lo que estamos Viviendo Un régimen ¿Verdad? ¿Por qué deberíamos Llamar a esto A lo que estamos Viviendo Un régimen? Cuando usted ve Que en la Asamblea Legislativa Se aprestan Se aprestan A tramitar Leyes Para desmantelar Y debilitar El movimiento sindical Para desmantelar Y debilitar El movimiento sindical O una ley Que viene Para impedir La reelección De los dirigentes Sindicales Esa le han dado A llamar La ley Contra el vino Yo no sé Si le han puesto Ese nombre Entonces uno De verdad Se preocupa Grandemente De que efectivamente Estemos de cara A un régimen Que aprovechando Una coyuntura Está digamos Cristalizando Un ideal Político Ajeno A la mayoría Que viene Siendo anhelado Desde hace tiempo Por la minoría Plutocrática De esta sociedad De eso también Vamos a Asesorarnos Un poquito Para escribir Porque Dentro de los Acontecimientos De este 2018 La elección Presidencial Fue completamente Atípica Y mira que Revisando Don Edgar Revisando Como termina El varado Este año Que yo pienso Que el señor Alvarado Termine este año Con un nivel De credibilidad O de popularidad O de aceptación O de rechazo Muy bajo O sea Muy bajo Usted se da cuenta Que él triunfó En segunda ronda Producto De un anti No de un pro No sé si me voy A dar a entender La gente Lo que quería votar Era en contra De Y lo que estaba Ahí Era él Usted no puede Decir entonces Que efectivamente Él tuviera Digamos Él hubiese Generado Un enamoramiento Político Ideológico Profundo ¿Verdad? Sino que fue Como Como una salida De emergencia Del electorado ¿Verdad? Porque el otro Era peor ¿Verdad? El otro Era come chiquitos Y todo eso ¿Verdad? Y Y Y Y este Este era un poquito Más light No sé No sé ¿Verdad? Pero lo que le quiero decir Si me voy a entender ¿Verdad? Entonces Claro Él Facilitó Hace lo que hizo Asociándose Con una de las salas Del bipartidismo Histórico Desprestigiado Que fue la de Robolfo Pisa Y ahí vino De la famosa Estafa política Que ya no solo Nosotros hablamos De estafa política Habla mucha gente Y no sindical ¿Verdad? Que ocurrió Una estafa política Al final se suma Liberación nacional Desde la asamblea Legislativa Claro Claro Se suma Liberación nacional Pero Yo pienso Que también Tenemos que tener Cuidado Porque yo he hablado Con mucha gente A lo largo de este año De liberación nacional Y eso que dicen Eso no es liberación Lo que está en la asamblea Sí, correcto ¿Verdad? Eso no es liberación Bueno, algunos le atribuyen Todavía la influencia De Oscar Arias Sánchez Que tiene una apionada Política en la asamblea Cuyo más connotado Capataz Es Carlos Ricardo Benavides El sicario político De los sindicatos ¿Verdad? Que ahora pretende Que ahora pretende lucirse A partir de Del año nuevo ¿Verdad? De hecho por acá Nos pusieron Este Don Edgar Dígale a don Albino Que Quien le hizo el regalo A él Solamente le faltó La tarjeta Y el lazo Y el lazo Para don Albino Es el diputado Benavides Oriundo de Punta Arenas Nos dicen por acá Un oyente Sí Interesante Pareciera que es la persona Que ha llevado La batuta En esta propuesta Probablemente Claro Mira que Este Contratamos Dos Investigadores sociales Don Edgar Porque nosotros Queremos revisar El grado De legitimidad Que ostenta Un Carlos Ricardo Benavides Un Pedro Muñoz Un Víctor Morales Mora En estos momentos A partir del electorado Base Que los eligió Vamos a ver Yo sostengo Nosotros sostenemos Las conversaciones Que hemos hecho En ANEP Que hay Este año Se profundizó El divorcio De la clase política De la clase gobernada Vamos a ver Si me debo entender ¿Verdad? La lejanía La lejanía Entre el sentir Mayoritario Del pueblo A una mejor calidad De vida A mayor inclusión Social Se ha sentido Como nunca antes En esta administración Gubernativo Legislativa Y la cercanía De El poder Ejecutivo Y la mayoría Legislativa Con los sectores Del gran capital ¿Verdad? Tan Nunca se había Perseguido Como antes Es decir Cuando usted Ve un periódico La Nación Un periódico La Nación Que toda la vida Fue enemigo De los impuestos Porque la Nación Siempre fue Enemigo De los impuestos ¿Por qué será? Y usted lo ve En esta cruzada Que pasó ¿Verdad? Echándole manita Y manita A manita Alvarado Y su equipo Efectivamente Entonces Tenemos que Analizar No sólo El contenido De clase Que representa El gobierno Al terminar El 2018 Digamos Estos Ocho meses Ocho meses De gestión Sino El grado De distancia Entre El representante Popular En el parlamento Su base Electoral ¿Verdad? Y las Iniciativas Que está emprendiendo Y entonces Nosotros tenemos Aquí Bueno Don Edgar Lo hemos comentado Extramicrófonos Y también Lo podemos Comentar Al aire Adelante Por favor Al aire ¿Verdad? Porque Yo lo he hablado Con gente Que sabe Estas cosas Y nunca Oiga Don Edgar Nunca En los últimos Tiempos Usted Había oído Costarricenses Hablando De Palabras Frases Conceptos Aspiraciones Como de Golpe De Estado Como de Lucha Por las Armas Plebiscito Para quitarle El mandato Alvarado Hay molestia Hay molestia Exactamente Hay una molestia Muy grande Que trasciende La frontera De los sindicatos ¿Verdad? Que trasciende La frontera De los sindicatos Y me parece Y me parece a mí Que esa molestia Tan grande Está como Como que está Esperando ser Articulada Por algo Por alguien O por algo Y por alguien ¿Me entiendo? No sé Vamos a ver ¿Verdad? O sea Hay una decepción Hay una decepción Hay enojo Hay bronca Hay Nos estamos Desdibujando Más Como sociedad Más polarizada ¿Verdad? Y también Por ejemplo Todo lo que Todo lo que Ha pasó Este año Que para mí Es notable 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 Con el sistema Tributario Nunca había pasado Si sabemos Los nombres De las Corporaciones De Prestigioso Nombre Algunos dicen Que el gobierno Ganó con el asunto Del combo fiscal Pero yo creo Que los grandes ganadores Somos los ciudadanos Que nos llegamos A enterar ahora Porque quedaron Al desnudo Esos grandes grupos Que siempre declararon Cero utilidades Y si no declararon Cero utilidades Dejaban de pagar Pero si usted nota Esos grandes grupos Corporativo Empresariales Están muy bien Representados En casa presidencial Están muy representados Porque esos grandes grupos Los valores De esos grandes grupos Su visión de desarrollo Y toda esa cosa La ideología que tienen Pues tienen El Ministerio de Hacienda Tienen a Doña Edna Manejando el equipo económico Tienen a Robolfo Pisa Gestionando La cuestión política De casa presidencial Tienen a un señor A un ministro Para los empresarios Don André Garnier ¿Verdad? Bueno y tienen al presidente Y tienen al presidente ¿Verdad? Al primer comandante Exactamente Sí Entonces Entonces Eso ya es percibido Eso ya es percibido Por la gente Que se manifiesta ¿Verdad? Vea que rápidamente Aquí los oyentes Perdónenme Sí señor Para darle las gracias A don Gerardo Brenes De una manera muy rápida Nos está enviando En este momento Aquí está Aquí tenemos ya Don Gerardo Nos está enviando Expediente En este país En este país tan pequeñito ¿Verdad? En esta finca Como dijo la hija Exacto Epsi Campbell ¿Verdad? No, no Este es un país Es que nosotros fuimos Una sociedad muy integrada ¿Verdad? Nosotros fuimos Una sociedad muy integrada De movilidad social Y como eso se está perdiendo Se siente más Se siente más Es decir Usted hoy día Usted hoy día Usted tiene claro Hoy en día Don Edgar Que los salarios De los empleados públicos No son los responsables Del déficit fiscal Aquí hay un amigo suyo Que nos escribe Y acabamos de ganar Un amigo En el WhatsApp De Amigos y amigas Pueden escribirnos Al WhatsApp 83414142 Ese es el WhatsApp De Programa Horizontes Guárdelo ahí En su teléfono En su agenda 8341414142 Nos dice Buenas tardes Soy Eduard Miranda Líder del colectivo Joven De estudiantes de secundaria Que estuvieron en la lucha Durante estos tres meses Contra el combo fiscal Quiero preguntarle A mi amigo Y compañero Don Albino Vargas ¿Qué opina Sobre el rol Que tuvimos Durante esta lucha Patriótica Y democrática Esto se lo escribe A usted Eduard Miranda Vea Este En nosotros Vea Yo Lo voy a hacer Nosotros Nos sentimos privilegiados Lo digo de esta forma De que en esta lucha Que pasó Hubiese Gente joven En ella Gente joven Porque es esperanzador ¿Verdad? Es esperanzador Y yo le digo A esta muchachada Lo digo con cariño No despectivamente A esta juventud Crítica Consciente Esta juventud Que tenemos Que tenemos Muchas banderas Que levantar El año entrante Pero ocupamos Que ustedes jóvenes Se apropien De la bandera De la libertad De Carlos Andrés Carlos Andrés Es joven Como ustedes Carlos Andrés Es un joven Es un muchacho De 28 años Y ustedes Tienen un símbolo Ahí Tienen un muchacho Que creyó En algo justo ¿Verdad? Tienen un muchacho Que incluso participó En una huelga Que fue declarada legal Que fue declarada legal Tienen un muchacho El que tiene Una serie De atenuantes De su caso Que todas las atenuantes Que tiene Indican que el juez Actuó con saña política Pareciera que así es Me permitirá un corto Albino Vamos a un corte Rápidamente De mitad del programa No nos cambien Hoy jueves de ANEP Estamos conversando Con el secretario general De la ANEP Albino Vargas Manrantes Retornamos La Asociación Nacional De Empleados Públicos Y Privados ANEP Le invita a afiliarse Juntos Defenderemos Los derechos De los trabajadores Del sector público Y privado ANEP Aporta al país Soluciones A los problemas Nacionales Con propuestas serias Y alcanzables Porque todos Debemos hacer valer Nuestros derechos Como trabajadores Del sector público Y privado Asociese a la ANEP Llámenos 2257 8233 Cuando usted compra lotería Hay miles de jóvenes Que ganan Este año La Junta de Protección Social Destinó más de 1600 millones de colones Para programas De atención A personas menores de edad En condiciones De abandono Y vulnerabilidad Las ganancias De la Junta de Protección Social Se invierten En el apoyo A instituciones Que brindan Formación Y acompañamiento Para quienes más Lo necesitan Cuando usted juega Muchas personas ganan Junta de Protección Social Para hacer el bien Todos los niños y niñas A vacunarse contra el sarampión A partir del 12 de diciembre La caja iniciará Una vacunación Extraordinaria Contra el sarampión Para todos los menores Con edades Entre los 15 meses Y menos de 10 años La vacuna La deben recibir Todos los niños Incluso aquellos Que tienen el esquema Completo Pues así se reforzará La protección Para todos Busque la vacuna En el evaiz O área de salud Que le corresponda Vacune a sus niñas Y niños Es su derecho Y su deber Caja Costarricense De Seguro Social Cuando chocas A 80 kilómetros por hora La velocidad Combinada Con la ausencia Del cinturón Provocan Que los pasajeros Traseros Sean incapaces De soportar La energía cinética Que se genera Haciéndolos impactar Contra la parte interna Del carro Con un peso 20 veces superior Al original Generando lesiones graves Y hasta la muerte El impacto Incluso Contra los asientos Delanteros Puede matar A los demás Ocupantes Del vehículo Pensalo dos veces Cuanto más rápido Manejas Más rápido Te matas Un mensaje De COSEVI MOB Y la policía De tránsito Soy David Mecánico automotriz Y tengo 25 años De trabajar Con motores Diesel Y gasolina Enhorabuena Costa Rica Sigue la tendencia Mundial De disminuir Los combustibles El azufre Y otros componentes Que contaminan El ambiente Y afectan La salud pública Pero tenga presente Que todo vehículo Sea nuevo O usado Requiere un adecuado Mantenimiento rutinario Para garantizar Su eficiencia Y rendimiento Los combustibles Que expenden Recope Son de alta calidad Favorecen El buen funcionamiento Del motor Y protegen El ambiente Recope Calidad garantizada En restaurante La Cascada En San Rafael De Escazú Trabajamos siempre Pensando en ustedes Y en esta época Tan especial Los esperamos Con los mejores cortes De carnes y mariscos Al estilo La Cascada Tradición Y experiencia gastronómica Garantizamos Que su evento O reunión familiar Sea un éxito Reservaciones Reservaciones al 2228 0906 Restaurante La Cascada En San Rafael De Escazú Muchas gracias Por contar con nosotros En estas fiestas De fin de año De parte de nuestra Gran familia De restaurante La Cascada Le deseamos Una feliz navidad Y que nuestra amistad Perdure por todo el tiempo Celebremos juntos Felices fiestas Cuando usted compra lotería Miles de personas adultas mayores ganan Este año La Junta de Protección Social Destinó más de 1800 millones de colones De las utilidades de la Lotería Nacional Para organizaciones que atienden Y protegen a las personas adultas mayores Las ganancias de la Junta de Protección Social Se invierten en financiar instituciones Que dan apoyo y cuido A poblaciones en condición de riesgo Cuando usted juega Muchas personas ganan Junta de Protección Social Para hacer el bien Whatsapp Programa Horizontes 83-41-4142 Envíenos sus comentarios Noticias Audios y videos Al Whatsapp Programa Horizontes 83-41-4142 Continúe aquí en Horizontes Te invita ANEP Asociación de Empleados Públicos y Privados Retornamos Retornamos a Horizontes Hoy jueves de ANEP Acabamos de recibir una llamada De un buen amigo Como es Don Oscar Campos Un luchador también Que dicho sea de paso Nos dice La libertad de Carlos Andrés Es una lucha Que es prioridad para el 2019 Y vamos a esperar A que nos haga la pregunta Don Albino El tiempo es corto Sinceramente Sí, sí, es cortísimo De verdad Y nos queda mucho Nos queda mucho Pero no se preocupe No se preocupe Aquí podemos hacer Todos los programas Que usted quiera Yo encantado Yo le voy a tomar Yo encantado No, no Por favor Porque hay demasiado Que hablar Vea Por ejemplo Vea Muy importante Este Sí Digamos Se formó un nuevo espacio Para construir unidad Popular y social Que se llama El encuentro social multisectorial Se hizo con cooperativas Con agricultores Con sindicatos Con otros sectores Y estamos invitando A todo el mundo Para que ayude A fortalecer este espacio ¿Verdad? Vea El año entrante La unidad sindical Social Popular Cívica Es lo único Que nos puede Ayudar Creo que sí A enfrentar La ofensiva Porque vea Le agrego Don Alvino Para que siga Porque yo Desde la óptica mía Yo veo Partidos políticos En la asamblea legislativa Que se supone Que están Al lado de los trabajadores Los veo muy calmados O muy tranquilos O muy cómodos No sé qué ha pasado Por ejemplo Yo no veo A un frente amplio Veemente Como en los tiempos De Este En que estaba Hoy fallecido El esposo De la señora Don José Merino Sí Que era Mucha demencia El mismo Diputado Villalta Flores Estrada En otras ocasiones Ha sido más vemente Ahora lo veo muy calladito O sea En fin Todos los partidos Están como muy calmados Bueno Fíjense que Ahora en la huelga Yo tuve la oportunidad De recorrer Muchas regiones Del país Y Regiones Vea que coincidencia Y esto para que Apechugue Con todo respeto Don Fabricio Y don Carlos Avendaño Pongámosle el nombre Esta carajada Con todo respeto Sí, sí, sí Así tiene En esas regiones Donde está la pobreza La exclusión social La exclusión económica La huelga fue muy fuerte Y esas regiones Muchas de ellas Pusieron a los 14 Diputados evangélicos Claro, claro Es evidente Así fue Ahora que don Fabricio Y don Carlos Que se dividieron Pero ambos deciden hacer Mancuerda Con el tripartidismo Pluspa Que llamo yo Están cometiendo Suicidio político Lo que yo me pregunto ¿Verdad? Es decir ¿Qué están pensando Lo que está pensando El electorado Que le llegó ahí Al verlos Perdónenme la expresión Acostados políticamente Con liberación Con la unidad Y con el PAC Cuando liberación La unidad Y el PAC Tienen la agenda Ideológica Del gran capital Y el gran capital En su lógica De acumulación Tiene a todas Estas zonas Rurales del país En la exclusión Social Y económica Hay una gran decepción En esa zona Hay una gran decepción Entonces vea Yo prácticamente Creo que no hay Ahorita partidos políticos Hay desde el punto De vista formal Porque el sistema Lo pide Pero como que no hay En este momento Veo a los sindicatos Resistiendo Que son los únicos Que están resistiendo Bueno por dicha Hay más Hay más sectores Aglutinándose Pero en la primera línea De frente Los sindicatos Se llevaron Los guamazos Y por eso ahora Los quiere Carlos Ricardo Carlos Ricardo Víctor Morales Mora Y Pedro Muñoz Que por cierto Quedaron en la comisión Liquidacionista De los sindicatos Y las huelcas ¿Verdad? De mera casualidad Que coincidencia ¿Verdad? Mera casualidad Y usted ve A esos grandes medios ¿Verdad? ¿Verdad? Apoyando la agenda De Alvarado Y Pisa ¿Verdad? Entonces Vos tenés A los sectores sociales Y populares Que si no nos unimos Nos aplastan ¿Verdad? Si no nos unimos Nos aplastan Y pero con algo Tan maravilloso Que es que En los sectores sociales Y populares Anida la propuesta Alternativa O sea Es cualquier cantidad De estudios De análisis De tantos años De proponer Y proponer Que Costa Rica Va por Mal camino ¿Verdad? Que va por mal camino Y entonces Bueno Lo que nos queda Es una gran unidad Yo me encontré A don Fabricio En otro programa En estos días ¿Verdad? Y entonces Me dice Mira Es que no he podido Hablar con usted Por el tema este Que estoy armando Mi partido Ajá Digo yo Bueno está bien Vamos a ver ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Verdad? Vamos a ver Y en cuanto Al frente amplio Yo ahí tengo Muchas amistades Enorme gente Luchadora De muchísimo respeto En la base Pero si hay un resentimiento Y lo digo Transparentemente Por la En muchas partes De los sectores sociales Por la continuidad De doña Patricia Mora En el gobierno De Alvarado Sí Nos dice doña Ana Por acá Estimados amigos Esta huelga Nos deja grandes enseñanzas Esta asamblea Es un asco Esos tres diputados No les cabe más No les cabe más Corrupción Dice No sé cuáles Son los diputados Don Oscar Campos Nos dice ¿Por qué no convocar Para ese Para el primero de enero Hay que iniciar Dice Don Albino Hay una creciente Participación En las redes Que dicen Que el primero de enero Hay que iniciar El limón Pidiendo La libertad De Carlos Andrés ¿Por qué no convocar Para ese día Y pedir que los medios Internacionales Participen? Es una propuesta Que hace don Oscar Campos Luego viene por aquí Luz Milda Oconetrillo Nos dice Muy bueno el programa Desafortunadamente Ya nadie nos representa Lo que estamos hablando Mire que bien Don Luz Milda Nadie nos representa En la asamblea legislativa Y definitivamente El poder Va a tratar De dividir El sindicalismo Como lo lograron Con algunos medios Con algunos Que Con algunos medios O sea De algunas tricuñuelas De alguna forma Que Fue evidente Que algunos líderes Sindicales Abandonaron la lucha Muy rápidamente Salieron corriendo ¿Por qué será? Ustedes hablan De sospechímetros Yo digo Eso nos dice Gracias Yo le digo A don Oscar Campos Le digo a don Oscar Campos Que si Yo me apunto Y si él se apunta Vamos a las afueras De la cárcel de Limón El primero de enero Le damos el año nuevo A A Carlos Andrés Le damos el año nuevo A Carlos Andrés Y Hacemos un llamado Por las redes sociales Que hagamos una caravana De carritos ¿Verdad? Una caravana de carritos Y Vayamos otra vez A darle El año nuevo Y que las fuerzas vivas De Limón Limón Este Lleguen también ¿Verdad? Y ahí arrancamos La lucha del 2019 Con ese símbolo Estos muchachos jóvenes Que se pongan En contacto Conmigo Para ver si se arma Un grupito de jóvenes Y van Y a su congénere Que es joven También le dicen Que están con él Y arrancamos Esa lucha Jefa Yasmónge Coincido con él Plenamente Jefa Yasmónge Lo que hay Es organizarnos En un partido político Que represente Al pueblo Usted y yo Lo estábamos hablando Antes del corte Bueno Lo estábamos hablando Desde que comenzó El programa ¿Verdad? Sí señor Sí señor Sí Hay un vacío político Hay un vacío político Porque Reitero La gestión gubernativa Está enfocada En la agenda Del gran capital Eso está clarísimo Eso está clarísimo Proteger a los evasores No cambiar Las leyes tributarias Ya le dieron Amnistía tributaria Los bancos Aparecieron pagando Grandes platales Vea usted Grandes platales Había dinero Había dinero Hay dinero ¿Verdad? Hay dinero Falta conocer La lista De los 96 Grandes contribuyentes Que deben 560 mil millones De pesos Falta conocer La lista De los grandes Contribuyentes Territoriales JETES Que le llama Falta ver Qué va a hacer El pueblo No sé Quién En la fiesta De robo En las aduanas O sea La plata Está mal distribuida Y no hay Más agenda Más importante Para el año entrante Que esta cuestión Tributaria Pero eso sí Tenemos que luchar Enarbolar las banderas De la democracia De los derechos humanos Porque quieren Liquidar a los sindicatos ¿Verdad? Quieren desaparecer A los sindicatos Lo cual me parece A mí Casi que una especie De golpe de Estado Con esta ley ¿Verdad? De Liquidar sindicatos Disolverlos Anular La efectividad Del derecho de huelga E impedir Que las dirigencias Sindicales Las bases O sea Meterse en la vida Intenta En los sindicales A decirle a los sindicatos A todos los sindicatos Elijan a Pedro Pero no a Juan Porque Juan ya Tiene que irse Obviamente conveniencia Para ellos mismos Por supuesto Sí señor Don Roy Don Roy Retana Nos dice Debe ser familia mía Don Roy Retana Dice por acá Sigan adelante Programas como estos En Horizontes Y con Don Albino Lo llenan de esperanza Que el 2019 Sea mejor Nos quedaron debiendo Tiene razón Las perspectivas Para el 2019 Tenemos que hacer Un programa Solo para eso Tenemos que hacer Un programa Busquemos un campito En la agenda suya La otra semana No usted me dice Nada No vengo Sí sí porque Ya va a terminar El programa Y dice Y las perspectivas Del 2019 Es que hay demasiado Que hablar Para el 2019 Así es Nos queda Don Albino Casualmente Un minuto Aproximadamente Minuto y medio ¿Verdad Don Denis? Minuto y medio Yo lo que puedo decirle A todos los que nos escuchan Muchas gracias Por tolerarnos Por recibirnos En sus hogares En sus aparatos Los que piensan Como nosotros O similar a nosotros Los que nos adversan Es un honor Para la ANEP Haber estado Jueves a jueves En el 2018 Desearle lo mejor De lo mejor En este año nuevo Y que pensemos En el montón De costarricenses Que el año nuevo No representa nada Pensemos en eso Yo les llamo A pensar en eso Gente que se acuesta Temprano Porque no significa Para ellos nada Las dos de la noche Significa más miseria Más exclusión Más ansiedad Terminar el año Desempleado Y empezar el año Desempleado Ahí hay una Costa Rica Terrible Olvidada Manipulada ¿Verdad? Que espera Y por los sectores Sociales y populares ¿Verdad? Entonces Abracemos a nuestros seres Queridos Démonos un beso Cantemos el himno Cantemos el Ave María Pero escojamos Unos minutos Para pensar En esos compatriotas Que no desean Que lleguen las 12 Porque no tienen Nada que celebrar Gracias Don Albino Realmente aquí Siguen entrando Los mensajes Excelente programa También nos siguen Entrando los mensajes La próxima semana Vamos a anunciarles Cuando tendremos Las perspectivas Para el 2019 Que no nos dio tiempo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Feliz año nuevo Gracias igualmente Para usted Don Albino Para todos los oyentes Bendiciones Lo mejor en el 2019 Nosotros regresamos mañana Pero recuerden Jueves de cada semana La ANEP se hace presente Aquí en Horizonte Su programa de Cultura Ciudadana Hasta pronto amigos Cuando usted compra lotería Miles de familias ganan Este año La Junta de Protección Social Destinó más de 1500 millones de colones De sus utilidades Para programas de prevención Y atención del cáncer Las ganancias De la Junta de Protección Social Se invierten En la adquisición De equipos médicos Que mejoran La calidad de vida De miles de personas Cuando usted juega De la Junta de Protección Social De la Junta de Protección Social